Bueno, estamos en comunicación con Lucas Aparicio, concejal de Juntos en Malvinas, para charlar un poco de cómo se vive este contexto político del país, de los municipios. Lucas, ¿cómo estás? Acá, Ariel, ¿de qué pasa web? Hola, Ariel, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Muy bien. Bueno, Lucas, para ir entrando a la entrevista, dame una mirada sobre este contexto, ¿no?, de este momento del país, este momento del gobierno, o ¿cuál es tu aproximación a este tema? Bueno, la verdad que mi aproximación es muy local, de lo que estoy viviendo día a día, la situación es muy grave, la situación económica desde ya, la gente la está pasando muy mal, la inflación es una locura, los comerciantes están preocupados en la situación, nacional, se refleja en el día de hoy a día de la gente de una manera tremenda, y lo que estamos haciendo es tratando de estar cerca, ayudando, generando redes, y atravesando este momento difícil juntos, ¿no? Bien, si me tenés que contar alguna postal de esta mirada local, de cómo impacta este tiempo de crisis, la inflación y la incertidumbre en Malvinas, ¿qué me mostrarías? Bueno, lo que recojo en cada reunión, en las últimas cinco reuniones, en cuatro de ellas, la gente que hablaba y que contaba su historia, su momento, se la había llorado, porque no solo la situación económica es tremenda, sino que también vivimos de una pandemia, de una situación social, no sé, psicosocial, por llamarlo de alguna manera, el miedo, la preocupación que vivimos en la cuarentena, con el virus, después la situación económica, y cada vez que se riza la calle, o sea, la dirigencia está en una pelea que parece estar lejos de los problemas cotidianos de la gente, entonces eso genera más angustia, porque vos esperás que quienes te liberen hagan las cosas que tienen que hacer para estar mejor, y cuando mirás para arriba, mirás lo que está pasando, no te encontrás con esa realidad. Lucas, se habla en este tiempo también de la responsabilidad de la oposición, del rol de la oposición, hay voces del gobierno que hablan de la necesidad de un acuerdo, hoy mismo en nuestro medio hay un título del Intendente de Tigre, hablando de la necesidad de un acuerdo también con sectores de la oposición, y por otro lado, otros sectores del gobierno hablan de actitudes golpistas, ¿no?, de algunos dirigentes, ¿cuál crees que tiene que ser el lugar, a ustedes les toca hoy, ser oposición tanto en Malvinas Argentinas como a nivel nacional? No, lo que creo es que el oficialismo no tiene que cambiar el eje de la discusión, tiene que concentrarse en los problemas que tienen la gente, esos que están gobernando, ellos tienen que tomar decisiones que hagan que estemos mejor, y tienen que involucrarse en los temas, el gobierno es muy grande, y es una herramienta que impacta en la vida de la gente, con las decisiones que tomen, con los organismos que tienen, con la gestión cotidiana del Estado, y lo que tiene que hacer es tomar decisiones que lleven bienestar, y tranquilidad, fundamentalmente tranquilidad, y dejar de el discurso que pretende cambiar el eje para ponerse manos a la obra y ponerse a trabajar en los problemas legales, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y también a nivel local. Nosotros tenemos serios problemas en Malvinas, de seguridad, serios problemas con el sistema de salud, y con la generación de trabajo en Malvinas, y pareciera que el oficialismo local está mirando otra película, hay cosas que están bien, pero hay cosas que no resuelven, y no se le ponen el cuerpo. Mirando de cara al año que viene, los indicadores, la situación de crisis, y los bajos niveles de aceptación que tienen las medidas del gobierno, lo ponen a tu espacio, a Juntos, como un espacio con grandes chances de volver al poder, al nivel nacional en el 2023. Se hablan de muchas candidaturas en este momento, está Horacio Rodríguez Larreta, está Patricia Burrich, está el expresidente con determinados gestos que a uno le da de pensar de que podría ser candidato para hablar solo del espacio del PRO. ¿Cómo ves el escenario dentro de tu espacio político a nivel nacional, de cara a un nombre, que pueda resumir una alternativa de gobierno? Yo creo, Ariel, y contestando también un poco la pregunta anterior, yo creo que la oposición ha mostrado hasta acá tener responsabilidad y madurez para estar a la altura del problema y la crisis que vive la Argentina. Y creo que tiene que mantenerse así, tiene que mantenerse la oposición unida, y para eso hay que priorizar las agendas y hay que priorizar lo que necesita la Argentina por cualquier pretensión individual o de un dirigente. Lo que hasta acá la oposición lo ha hecho y tiene que seguir haciéndolo hasta el año que viene. Falta mucho para la elección y los problemas del día a día los tenemos hoy. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos en el mejor plan para la Argentina y, por supuesto, estar siempre atentos y hablándole a la sociedad y al oficialismo sobre aquellas cosas que vemos que pueden influir en la gente positivamente. O sea, decir al oficialismo, recordarles las prioridades, porque parece olvidarlas, y por otro lado, hacia adentro, trabajar juntos, unidos, en los mejores planes, porque la gente va a querer elegir propuestas concretas. Es decir, que nos pongamos a trabajar en los problemas y en encontrar los planes que den soluciones. Eso es lo que nos tiene que encontrar la oposición trabajando juntos. Bien. Pero cuando uno escucha a los dirigentes por esquematizar algún tipo de posiciones dentro de la interna o dentro de las distintas variantes que tienen juntos, podría simplificarla en... Todos ven el desafío de gobernar a Argentina como un problema difícil. Pero frente a esos problemas hay sectores que convocan al diálogo diciendo, bueno, estos problemas no los resolvemos solos desde un sector político, sino que necesitamos un consenso grande. Y hay otros que ponen el acento por ahí en la valentía, la decisión para afrontar o cambios que van a ser difíciles. Digamos, ¿no? Esas dos líneas, ¿no? Que ponen por ahí el acento más en la valentía, en la capacidad de decidir o determinadas cualidades hasta personales o una posición más dialoguista, entendiendo de que los problemas necesitan un consenso que supera al espacio que está gobernando circunstancialmente, digamos, ¿no? ¿Cuáles de esas dos posiciones vos sentís que tenés más afinidad? No, creo que es una falsa disjuntiva. Creo que la Argentina necesita transformaciones que demandan coraje, valentía y, por supuesto, también mucha capacidad en la implementación de esas transformaciones. O sea, mucha valentía, coraje y capacidad de hacer y que para que sean sustentables, sostenibles en el tiempo, esas transformaciones y que en definitiva puedan verdaderamente devolvernos otro país, transformar en profundidad a la Argentina, necesita el mayor consenso y el mayor acompañamiento posible. Entonces, creo que esas dos visiones tienen que encontrarse y en el 23 gobernar. Bueno, nadie que asuma en el 23 puede tener falta de coraje y valentía para hacer las grandes transformaciones que la Argentina necesita. Pero sin lugar a dudas, Ariel, si queremos que eso se sostenga en el tiempo, que esos cambios que implementemos y que esas decisiones dejen huella en la Argentina y nos den ese país que soñamos, tenemos que convocar a todos porque yo quiero que el próximo gobierno gobierne para todos los argentinos y no para un círculo o un sector que eventualmente pueda coincidir en algunas de esas decisiones. Creo que el desafío del próximo gobierno también es tomar decisiones, mostrar el rumbo al que quiere llevar la Argentina y que ese rumbo nos convoque a la mayor cantidad argentina posible empujando al carro en esa dirección. Y a nivel local, ustedes vienen de un 2021 donde hubo tres listas dentro de juntos, vos ganaste esa interna y un espacio que ha, digo, juntos a nivel local, que ha estado de alguna manera con algún perfil contracíclico, ¿no? En el 2015, cuando había una ola de cambio a nivel nacional y en el conurbano, también fue con un hombre que era viejo para Malvinas, que era por entonces intendente Cariglino y ganó lo nuevo, como venía imponiéndose que en ese momento era Leonardo Nardini. Hoy, en el 19, repitieron la fórmula de ir con Cariglino. ¿Cómo ves la perspectiva de cara al 23? Bueno, en realidad, en el 2015, también fue con Albe como candidato. No fue con Jesús Cariglino. Y como vos bien decís, el cambio se impuso en la mayoría de la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento, quien estaba gobernando Malvinas era Jesús Cariglino, desde hace 20 años que gobernaba Malvinas. Y bueno, el cambio también llegó a Malvinas Percentinas a través de quien lo representó en ese momento, que era Leonardo Nardini, con una serie de propuestas que muchas de ellas no se han implementado y no se están implementando. Y bueno, en el 21, nosotros ganamos la interna y creemos que tenemos toda la vocación de que hacia el 23 podamos juntar a toda la oposición y hacer una propuesta competitiva que represente una oportunidad real de cambio en Malvinas. Porque, como suelo decir, en Malvinas hace 30 años que gobiernan los mismos. Porque quienes están gobernando eran parte del gobierno anterior, eran parte del cariglismo. Y no se separaron por pensar distinto o tener valores distintos. Se separaron porque tenían lo mismo, el poder. Y bueno, cuando vos, lo que te convoca es el poder, mirá lo que le pasa al oficialismo nacional. Cuando te convoca el poder, finalmente las internas y las diferencias empiezan a surgir y porque lo que no te convoca son los valores y el sueño de una Argentina mejor. Y en Malvinas pasa lo mismo. En Malvinas hace 30 años gobiernan los mismos. Lo que tenemos que generar es una alternativa real. La gente confió en el cambio en el 2015, ese cambio no vino. Y lo que tenemos que proponer en el 23, desde Juntos por el Cambio, es una alternativa genuina. Y eso es lo que queremos representar nosotros. Y bueno, vamos a tener la humildad y el coraje de intentar juntar a toda la oposición para enfrentar al oficialismo local. y ganar Malvinas para que el cambio llegue a nuestro distrito también. Lucas Aparicio, concejal del PRO en Malvinas, muchas gracias por este rato de conversación con Quepasa Guay.